Para ofrecer y desarrollar posgrados en las regiones, es necesaria la construcción de tejido social, organizacional e institucional, como redes territoriales que apoyen y potencien el desarrollo de posgrados con pertinencia y justicia espacial. Para ellos son clave las apuestas por la gobernanza universitaria, de suerte que se potencie la articulación entre los ejes misionales de la universidad, las unidades académicas y las sedes y seccionales en pro de la autonomía territorial. Este criterio contiene las siguientes seis variables, articulación, investigación, extensión docencia, alianzas interinstitucionales, articulación con actores empresariales, alianzas con el sector gubernamental, comunicación permanente con agresados y difusión de la oferta con los actores territoriales. Esta variable parte de la necesidad de fortalecer la relación entre los ejes misionales de la universidad, la investigación, la extensión y la docencia y procurar estrategias de trabajo articulado como elemento clave para promover una cultura científica en las regiones y crear las condiciones requeridas para la construcción de las redes territoriales, sociales, organizacionales e institucionales que den soporte a la oferta de los posgrados en los territorios. Se entiende por esta variable las alianzas, convenios u otros procedimientos que se realizan para la articulación con otras instituciones de educación superior, buscando, entre otras cosas, ofrecer y realizar posgrados interdisciplinares, como la experiencia del doctorado en Ciencias del Mar, tejer redes de investigación y comunidad académica, favorecer procesos de intercambio y movilidad estudiantil, profesoral e investigativa y gestionar recursos con cooperación académica internacional. Desde este criterio de construcción de redes y gobernanza, es importante la articulación con los actores empresariales que inciden en los territorios, con el fin de responder a sus necesidades específicas a partir de la formación posgradual, gestionar estrategias de financiación, generar espacios de aprendizaje y formación dual y consolidar capacidades para la absorción en el mercado laboral de los profesionales posgraduados. Es clave la articulación o alianzas con los actores gubernamentales, con el objetivo de aunar esfuerzos para responder a los desafíos territoriales particulares, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y su talento humano, generar condiciones adecuadas para la oferta y realización de posgrados en los territorios y gestionar becas y estrategias de financiación. La gobernanza universitaria implica además un mayor relacionamiento con los estamentos universitarios, en el cual los egresados son actores estratégicos al convertirse en el puente entre lo que ofrece la universidad, lo que demanda el mercado y lo que desean los profesionales. Por ello es fundamental tener una caracterización actualizada de los egresados de pregrado y posgrado, escuchar su voz y sus demandas. En algunas partes de las regiones se desconoce la presencia y la oferta de programas de la universidad en materia de posgrados. Por ello se hace indispensable la difusión de la oferta de posgrados de la universidad con diferentes actores territoriales, en tiempos oportunos para ello. Además se precisa del diseño de estrategias para dar a conocer la oferta y la presencia de la universidad en las regiones. Y finalmente, mejorar y actualizar la navegabilidad del portal de la universidad, de modo que los usuarios puedan acceder a la información de posgrados. Para este caso, de manera intuitiva, rápida y clara.